Muy buenos días, muchas gracias por esta acogida tan cariñosa y hospitalaria. Querido Juan, querido alcalde de Villalazán y por supuesto a los habitantes del pueblo de Villalazán y de otros pueblos, porque he tenido la oportunidad de saludar a personas que se han acercado hoy aquí. Quiero saludar también al presidente de la Diputación Provincial de Zamora, a Paco, y a todos los presidentes y presidentas que aquí hoy testimoniáis el compromiso de esta comunidad autónoma, que está fuertemente provincializada, pero que tiene un proyecto único. Quiero saludar también al consejero y a todo su equipo por la apuesta por este fondo de cohesión, que es especialmente relevante. Y quiero agradecer también a todos los alcaldes y alcaldesas que habéis venido desde todos los rincones de esta extensa geografía. Ya sabéis que la mitad de los países de la Unión Europea son más pequeños en superficie que lo que es la superficie de Castilla y León. Esto pone bien a las claras la extensión que tiene y, por tanto, los problemas y las dificultades que tenemos desde Castilla y León. Pero, al igual que este pueblo, al igual que las palabras que ha expresado Juan en nombre de Villalazán, desde Castilla y León, que tenemos mucha historia como Villalazán, que se remontan sus orígenes a los tiempos romanos, estamos pasando dificultades, pero sabemos que vamos a superarlos porque vamos a trabajar todos unidos. Quiero agradecer tus palabras, Juan, porque este pueblo, con tanta historia, pero de concepción moderna, porque, como tú has dicho, a mediados del siglo XIX tuvisteis que trasladar la ubicación del municipio por las dificultades de la riada del río Duero y habéis sido capaces de emprender con una nueva visión lo que es el mundo local, lo que es el municipalismo. Y veis con futuro, estando entre Toro y Zamora, veis con futuro, con mucho futuro, este municipio. Bien, yo creo que hoy es un día muy importante para el municipalismo, para el medio rural, os lo quiero agradecer, reconocer, porque creo que damos un paso importante en la cohesión territorial, porque ni siquiera las diferencias son entre las distintas provincias, sino que dentro de la propia provincia hay diferencias entre lo que pueden ser los municipios más poblados y aquellos municipios con menos población o con más distancia de los grandes centros urbanos. Yo me comprometí desde el primer momento y me comprometí en el discurso de investidura a poner en marcha un fondo de cohesión que hoy es una realidad con 20 millones de euros al año. Un fondo que busca favorecer algo que han comentado tanto la presidenta de la Diputación de Palencia o la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias y el presidente de la Diputación de Zamora. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos favorecer el empleo, buscamos consolidar los servicios públicos en el medio rural, buscamos mejorar las condiciones de vida en nuestros municipios, en todos y cada uno de los municipios. Está dirigido precisamente a todos los municipios de Castilla y León de menos de 20.000 habitantes que engloba un porcentaje muy importante de población. Estamos hablando de algo más de un millón de habitantes, casi el 50% de la población. Y lo que buscamos es que llegue precisamente donde más dificultades hay, donde más se necesita. Por eso, lo que vamos a tener en cuenta son elementos tan importantes como la tasa de paro provincial, que tendrá un 30% de peso a la hora de la distribución de este fondo, y también la tasa de despoblación, un 10%. Son criterios que a lo largo de los próximos años podremos ir evaluando, podremos ir evolucionando para ver cómo podemos ir ayudando, luchando contra la despoblación. Y, desde luego, lo que queremos es también que el dinero llegue cuanto antes, por eso habrá un pago anticipado a los municipios, solo con acreditar lo que es la contratación o lo que es la ejecución directa por parte de cada uno de los ayuntamientos. La cofinanciación tiene que ser por parte también de las corporaciones locales, de las diputaciones y de los ayuntamientos. Los municipios entre 1.000 y 20.000 habitantes, el 75% corresponderá a la Junta de Castilla y León y el 25% de la cofinanciación a los propios ayuntamientos. Y en los de menos de 1.000, la cofinanciación será a tres bandas, el 50% la Junta de Castilla y León, un 25% pondrán las diputaciones provinciales y un 25% los ayuntamientos. Yo quiero destacar y reconocer el papel de las diputaciones provinciales. Sois fundamentales. Aquí hay presidentes, pero también hay diputados provinciales que sabéis lo importante que es la labor de las diputaciones provinciales en una comunidad autónoma como la de Castilla y León. Por tanto, sumando las aportaciones provinciales y municipales, nuestra intención es que se incrementen todavía los fondos, el fondo de cohesión que nacía con 20 millones, lo que pretendemos es movilizar más de 30 millones con la aportación de diputaciones y de ayuntamientos. En fin, junto al resto de instrumentos de financiación desde la Junta, destinamos a las corporaciones locales 500 millones de euros a lo largo de esta próxima legislatura. Yo creo que es un ejemplo del compromiso con los pueblos, del compromiso con el medio rural, del compromiso que tiene esta comunidad, como decía antes, fuertemente provincializada y, sobre todo, muy municipalista, con una vocación municipalista clarísima. Yo lo asumo por convicción propia y porque así ha sido mi trayectoria vital de servicio público a lo largo de mis años. He estado en una diputación provincial, he estado en un ayuntamiento, en mi ciudad. Yo creo que es y forma parte de las señas de identidad de Castilla y León. No tendría sentido Castilla y León si no fuéramos capaces de hablar de nuestras provincias, de hablar de todos y cada uno de nuestros municipios. Porque sois, son un instrumento imprescindible para asentar la población en toda nuestra geografía, que, como decía al principio, es difícil y compleja. Sus habitantes, que hoy aquí representan los habitantes de Villalazán, seguís manteniendo la vida de nuestra tierra, impulsando actividades, por un lado, de todo tipo, siendo capaces de preservar nuestra enorme riqueza cultural y patrimonial y también algo especialmente relevante, prestando los servicios públicos en cercanía. Tenemos que recuperar, después de la pandemia, la normalidad en todos y cada uno de los servicios públicos que se prestan a los vecinos del medio rural. Por tanto, desde el reconocimiento a los municipios de Castilla y León, a las provincias de Castilla y León como elemento clave, precisamente para esa vertebración social, nuestra cohesión territorial, que es algo fundamental, que queremos buscar desde Castilla y León y que queréis buscar desde todas las diputaciones provinciales, quiero deciros que mi gobierno es profundamente consciente de todo ello y por eso actúa en consecuencia. Queremos más crecimiento económico, queremos más inversiones en el medio rural, porque eso es lo que va a generar que haya más empleo en nuestro mundo rural. Y buscamos también la cohesión y la igualdad de oportunidades con más y mejores servicios públicos municipales. Yo no quiero extenderme más porque el sol aprieta y nuestras cabezas se recalientan, pero sí agradeceros de corazón vuestra colaboración, vuestra participación y, sobre todo, vuestra vocación de servicio, prestando, desde luego, cada día más y con mayor cercanía, a pesar de todas las dificultades que nos ha generado la pandemia, esa vocación de servicio a las personas a las que servimos y por las que trabajamos, todos independientemente del color político y de las instituciones donde estemos. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos